Reacciona al video de Yen Vamos a reaccionar al ultimo video de Yen Respondiendo a preguntas polémicas 29365 Bueno, vamos a ver Vamos a reaccionar juntos al video de Yen Carlos Le van a ver que nos trae ¿Están listos chicos? Si capitán, estamos listos 6 minutos Oh, ya están ahí Oh, perdón, no los había visto Excelente día Bienvenidos a un nuevo video Bueno, ¿cómo están? El día de hoy, verán, hace días Estoy harto de que me estén preguntando A cada rato cosas innecesarias Entonces, decidí hacer este video Para responder sus preguntas Concisas, rápidas Y fácil, escogí las preguntas Más polémicas que me hicieron Verán que en Instagram están haciendo un reto Que es como verdadero o falso, ¿no? Entonces, pues yo escogí las preguntas Más polémicas para responderlas Aquí en el envi... En este video, en el envivo Perdón, es que estábamos haciendo Transmisiones en Twitch Por si no nos han visto en Twitch Vayan a vernos Entonces, voy a responder Las preguntas más polémicas Y más fastidiositas Que me han hecho El fandom Abro comillas Porque los que me preguntan Esos solo son chismosos El verdadero fandom No preguntaría eso Pero, en fin Eso, ustedes lo entienden Más que yo Los de Twitter lo entienden Los de Insta lo entienden Y los de YouTube ¿Terminaste de morderme El zapato fastidioso? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! Bueno, entonces Ese reto de Verdadero o falso Que me pusieron en Insta Decidí responderlo en este video Y les voy a mandar un saludito A todas las personas Que me hicieron esas preguntas Para que por si no me siguen en Instagram Vayan y me sigan Por allá atrás tenemos a Darian Que, quién sabe con quién Estará hablando en su celular Mira, te voy a enseñar Quiero todos esos pelos Chale, no me regalamos Sí, ¿sabes que ya estoy viendo eso? ¡Arriba, arriba! ¡Ahí! Oigan, y terminando este video Jeanne y yo Vamos a ver una peli de terror Porque hace años Que ya estoy decidido Que veamos una Y no me hace caso Entonces hoy es el día Bueno ¿Verdad? Yes, sir, yes, lady En el caso Vamos a A responder esa preguntita Le dio mucho necesito De que lo viera varia gente Bueno, empecemos Solo voy a responder verdadero o falso Y de ser necesario Voy a especificar De resto o de lo contrario No voy a hablar sobre el tema Espero lo entiendan Entonces Comencemos Ya, ya, como Es que Darian me hizo la comidita Y tengo que comer Entonces Vamos a responder esto Súper, súper, súper rápido ¿Va? ¿Les parece? ¿Es cierto que perdiste Tu virginidad a los 14? Falso ¿Verdad que Darian es Culona? Darian ¿Verdadero? ¿Qué? ¡Ay, sí! ¿Has tenido amigos En los cuales Llegaste a sentir hipocresía Con su amistad Hacia ti? ¿Verdadero? ¿Se quedan en la misma habitación Tú y Darian? ¿Verdadero? ¿Verdad que ya no tienen el virus? ¡Verdadero! ¿Estás en un buen momento De tu vida? Falso ¿Tienes nuevos tatuajes? ¡Verdadero! ¿Colaborarías con Kevlex Para hacer contenido? ¡Re falso! ¿Verdadero? ¡Falso! ¿Te taparás el tatuaje Que te hiciste con tu ex? ¡Falso! ¿Ya te olvidaste de Damon? ¡Verdadero! ¿Quedaste como amigo Con tu ex? ¡Falso! ¿Cumplirás con tus videos 365? ¡Verdadero! Espero que sí La verdad Está complicado Esto de los 365 días Más sin embargo Déjenme en los comentarios Que les gustaría Que les grabara ¿Has visto a Mai Teniendo relaciones? ¡Falso! ¿Por qué ya no colabora Todo prive? ¡Falso! ¿Volverías con alguna De tus ex? ¡Falso! ¡Falso! ¿Andarías con alguien mayor? ¡Verdadero! ¡No! ¿Tendrías algo Con Domelipa? ¡Falso! ¿Has visto a Gletzi Sin mascarilla? ¡Falso! Nunca se ha dejado Ver el desgraciado Siempre le pedimos Que se quite la mascarilla Y nunca 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 Se la quita ¿Quieres ketchup? Bueno, sí Verdadero Sí, claro ¿Eres tóxico? Falso, pero No, o sea Verdadero, pero Trabajo en ello ¿Has cogido En un lugar público? Falso, pero Darío sí ¿Qué? Nada ¿Ya hiciste un trío? Falso ¿Has tenido relaciones En esta semana? Verdadero ¿Volverías a besar A la última persona Que besaste? Súper Verdadero Súper verdadero ¿Te gusta Ahorcar en el sex? Verdadero Para mí Por dos ¿Te gustaría Hacer un trío? Verdadero Por tres Interesados Al inbox Interesadas ¿Y ya? Terminamos Pues rápido Espero que este video Si te vayas a ver No olviden Dele, dale, dale Dele, dale Dele, dale Dele, dale Dele, dale Suscribirse Para el video Dele, dale 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 Dele Bueno, bueno Mucha información En el video ¿Qué opine? Dice ¿Qué voy a opinar? No todo Nada que opinar Al respecto ¿Todo bien? Todo perfecto Oh my god Dice No sabía Todo eso Dice Libardo ¿Qué signo te gusta? No sé Yo como que nunca Me he puesto a analizar ¿Qué signo me gusta? ¿Qué signo no me gusta? Si alguien me gusta Me gusta Departemente El signo ideal Eh... Jaja de turbio Sí De... De... Te haría Haciendo tú Con tu novia Pues que no sé Tiene que haber Una conexión Muy conorrea Para yo decir Ay Mi amor Vamos a tatuarnos juntos ¿Me entienden? Como que Me haría tatuajes Pero no con nadie A menos de que De que haya Una relación muy especial O una conexión muy especial Que diga Bueno Pues vamos a tatuarnos Ahí como algo significativo Eh... A ver ¿Qué más dice? ¿Me sigues en TikTok? Eh... La verdad chicos Sinceramente Yo no voy a responder Nada que no tenga que ver conmigo Eh... La vida de los demás Hace parte de la vida de los demás Y pues Ustedes saben que yo nunca jamás Me meto ni esas cosas Ni hablo de esas cosas públicamente En lo absoluto Porque no termina siendo sapo Metido Porque pues Ustedes saben que en las relaciones Y en las personas Y en todas las cuestiones Cada quien hace Con su vida lo que quiere hacer Cada quien es responsable Y autónomo Yo no tengo ningún derecho De opinar Ni de decir nada al respecto Simplemente Todos tranquilos ¿Me entienden? Stay tuned for our next update We are legion Expect us ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!